Aquí para posicionar 18 de José Fachin, uno de los ponentes será David Ayala. Va a tocar ponencias sobre SEO para e-commerce, así que seguro que a muchos os va a interesar todo el tema de mejorar la descripción del SEO para e-commerce, la experiencia de usuario que hacen también tiene relación con SEO. Con lo cual espero que vengáis todos a posicionar, tanto a ver mi ponencia como a ver la del resto de ponentes, porque venimos muy fuertes este año y seguro que os va a encantar. Si, si, que nos vas a contar un poquito de e-commerce, pero exactamente que parte os vas a contar. Pues al fin y al cabo todo el tema SEO, porque en e-commerce, en problemas que muchas veces dejamos de lado el tema SEO y solamente hablamos de cómo montar e-commerce, pero nos olvidamos de todas esas web redes duplicadas que generan todos los e-commerce, todo ese contenido basura que muchas veces montamos en un e-commerce, un blog, que generalmente lo trabajamos con contenido de calidad, pero el e-commerce hay veces que lo dejamos un poco de lado. Con lo cual aquí mucha amiga que comentar y yo creo que va a interesar bastante. Si, si tanto no, porque hoy en día la tienda online es algo más fuerte. Exacto, y al final es que la tienda online es 100% rentabilidad porque son ventas. Luego otro tema, ya que no creo que es un tema de blog, será un tema que trataré, el tema de si realmente es relevante tener un blog en e-commerce o no, porque hay un dilema en esto, hay gente que dice que sí y gente que no, y muchas veces también se confunde el porqué es importante, entonces no tenemos foco y lo hacemos mal. Bueno, pues nada, aquí tenemos una ponencia ya, abrimos un poco la boca todos que tengan ganas de decir apuntado a este evento, si no lo estáis apúntate ahí, y nada, veremos cómo hacer un e-commerce, si el blog es interesante o no, y nada, y tonta y tallada, desde Zaragoza ahora mismo. Nos vemos en posición. Venga, hasta luego.